Mi nombre es Marcelo Régora, estoy en relación directa o indirecta con la Universidad de Villa María desde el año 97, ingreso a la universidad para cumplir las funciones de responsable de la obra social, las PUR, por un contrato que efectúa la Universidad de Río Cuarto con la Universidad de Villa María. Cuando renuncio a ASPUR y ahí sí paso a formar parte de los no docentes de la Universidad Nacional de Villa María. En ese momento se había detectado la no existencia del archivo, si bien figuraba en el organigrama, pero nunca se había llevado a cabo la organización del archivo. No se sabía la existencia de qué o qué faltaba. Bueno, a partir de ahí se comenzó a hacer un control de la existencia de expedientes, de la existencia de libros de resolución rectorales, libros de consejo superior, actas de exámenes, certificados de títulos, de grados, y se comenzó a digitalizar la documentación. Un día mío, en realidad tiene varias aristas, desde ver y tomar contacto con el ingreso de expedientes al archivo, otra arista puede ser el préstamo de expedientes, la consulta de documentación, la consulta de alguna resolución rectoral. Y la última podría ser el tema de las charlas en los sextos grados de las escuelas primarias. Y algo que me enorgullece a título personal y visto desde el lado, nada más que del director, del archivo nacional argentino. Luego de una presentación que yo hice sobre las charlas en los colegios primarios, que alguien del archivo a nivel nacional viniera a decirme, vos no tenés idea de lo que estás haciendo por los chicos de las escuelas primarias. Y eso dijo, wow, yo no me daba cuenta. Entonces, ese tipo de cosas te llenan. Te llenan. Bueno, por lo menos lo que se hace desde la universidad, a través de mi persona, de algo está sirviendo.